hola qué tal cómo estamos bienvenidos nuevamente mis amigos a LeLoli en un nuevo vlog esta tarde nos encontramos en la ciudad de Dayton Ohio zona de la aviación ok pero esta vez les vamos a presentar a dos personajes muy pero muy muy importantes de la ciudad de Dayton ok comenzamos bueno pues como comenzamos nos encontramos en este momento en el parque de Deeds en donde concluyen dos ríos importantes de aquí es la ciudad lo que es a nuestra izquierda se encuentra el río Mount River y a la derecha en este momento se ve pero lo que es el Miami River al fondo y al frente estamos viendo lo que son pues las fuentes de la ciudad de Dayton son cuatro fuentes vemos lo que es la zona de downtown en el centro y en nuestra izquierda estamos viendo lo que son bueno una nueva unidad habitacional también a nuestra derecha estamos viendo dos dos personajes muy importantes que son las estatuas de los hermanos Wright naturalmente precursores de la aviación aquí en la ciudad de Dayton fue donde realizaron el primer vuelo aparte ellos habían hecho intentos intentos anteriormente pero el primer vuelo que llevó a cabo en esta ciudad en Dayton en 1903 la ciudad de Buenos Aires yo 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 Hola como les comentaba yo Me encuentro en este momento con los hermanos Wright Wilborn Y Orville Bien Quiero contarles que Wilborn nació en el estado de Indiana Y Orville aquí en Dayton Bien ellos fueron dos ingenieros Fueron dos ingenieros reconocidos Aquí en la ciudad Naturalmente los precursores de la aviación a nivel mundial Y bueno Que honor la verdad Estar junto a esta estatua De dos personajes que nos dieron Pues en un momento dado Los inicios de la aviación Que viendo que ahora podemos volar a cualquier parte del mundo En una velocidad Y un tiempo récord Bien la verdad es un honor Pues si Comentaba yo Su primer vuelo Lo realizaron en 1903 El 17 de diciembre Para ser exacto Y que mejor vista Que la que tienen ellos Aquí dominando Y viendo Pues su hermosa Hermosa ciudad La ciudad de Dayton, Ohio Abrazados Por dos Grandes ríos de la ciudad Como son El Miami River Y el Madrid Ok ok Bueno pues continuamos Indicándoles que realmente es una tarde muy hermosa Medio nubladita Pero El tiempo es caluroso Y bueno pues Es una tarde Maravillosa La verdad En la cual se antoja salir a pasear Independientemente de los inconvenientes Naturalmente Pero Pues si Pues Agradable Agradable Ok Continuamos La ciudad de Dayton creerme que es maravilloso caminar en la lateral del río es una sensación de frescura de tranquilidad la que en este momento nos da que realmente es agradable y quiero comentarles que independientemente de la temporada pues generalmente es así este ambiente aquí en la lateral de los ríos estamos viendo estamos viendo por llegar el brazo o un afluente lo que es el miami river al fondo estamos viendo el cruce del interestatal 75 que creen esta pues importante autopista este freeway o highway en un momento dado nos lleva directamente hasta florida así es amigos hasta florida nos está llevando esa carretera que vemos al fondo ese puente la interestatal 75 bien pues miami river y lo que estamos viendo como marco me encanta me encanta realmente es un río tranquilo naturalmente en época de lluvia lleva un poquito más de agua pero pues nada nada peligroso a excepción de que hace ya muchísimas décadas atrás hubo una inundación aquí en la ciudad de hayton historia que en otro momento y en otro vídeo ya contaremos estamos viendo lo que son una dos tres cuatro cinco fuentes amigos estas cinco fuentes se ponen a funcionar lanzando chorros de agua hacia el centro del río y bueno es un espectáculo maravilloso generalmente este este espectáculo se presenta en la época de verano a un lado pues con un poco de luz que es de fondo que es muy 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 bonito y un puente muy importante lamentablemente en este momento pues no podemos cruzar está cerrado pero no no deja de ser hermoso naturalmente bien pues del lado izquierdo estamos encontrando lo que es el mad river mad river y miami river se juntan en este mismo punto y toma toma el río pues el nombre de miami es más sigue continuando con su nombre pero el mad river se junta con él y bueno cuando vemos lo que son a sus unidades habitacionales realmente nuevas agradables que hermoso vivir aquí y tener un contacto con la naturaleza bueno como fondo comentaba yo estamos viendo ahí a los hermanos wright siempre cuidando cuidando la famosa ciudad de hito su ciudad bueno en ese momento nos encontramos exactamente enfrente de una de las fuentes como les comentaba yo o les comentábamos son cinco fuentes las que tenemos aquí en el río tengo lo que la base la estructura metálica y en la base en la base en la parte superior perdón es donde se lanzan los chorros de agua imagínense ustedes la manguera la super manguera de un bombero pero el agua llega hasta el centro entonces los cinco puntos las cinco fuentes confluyen en un solo punto es en el centro y estoy apreciando una fecha que dice en 1913 y no descarto no descarto que eso haya sido la fecha en la cual se construyó o se construyeron estas cuentas qué creen amigos nos encontramos con una agradable sorpresa en este mirador encontramos varios varios canados no es uno no son dos no son tres son varios no sabría que si les cuantos creo que creen un detalle fabuloso se utiliza en varias partes del mundo y el significado es amor y amistad voy a venir con los amigos quizá y ponerlo aquí en el mirador pero más que nada más que nada el mensaje que me dan a mí es el mensaje de amor de una pareja los corazones entrelazados para siempre por la eternidad cuál debe de ser que romántico la verdad o creo que me puse romántico pero me inspira me inspira y no es el único que es una sensación muy bonita ver estos candados en este lugar y apreciar como estamos comentando cerrados de fondo de fondo de las ciudades de hito lo que nosotros le llamamos el downtown bien seguimos recorriendo seguimos recorriendo tenemos al lago al lago no no es el lago en río vaya river que es el que estamos viendo en frente ahora estamos viendo lo que es el centro de la ciudad al fondo efectivamente al fondo estamos viendo lo que es el museo de arte contemporáneo a nuestra izquierda a nuestra izquierda estamos viendo todos los edificios que son del downtown no tenemos una cantidad exagerada de edificios afortunadamente pero si no descartamos y no dejamos de presenciar la magnitud de las construcciones estamos viendo al fondo lo que es ese manteado blanco ese manteado blanco que será el lugar llamado river escape lugar en el que se presentan eventos culturales de las diferentes nacionalidades que nos encontramos aquí en la ciudad y bueno en invierno en invierno y temporada navideña una pista de pátina sensacional la verdad sensacional apreciamos la mente como les comentábamos más candados más candaditos 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 de amor pero no es el único a nuestra izquierda lo que encontramos con más candaditos y bueno qué mejor peludio verdad que ver una avioneta volando en el nacimiento de la de la aviación de eso ciudad del nacimiento de la aviación bonito 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 augurio la verdad de que vienen tiempos mejores vemos como muchas familias salen a recorrer esta tarde algunos haciendo ejercicio otros corriendo algunos en bicicleta parejas y familias caminando pues sí buscando la manera de visitarnos este pequeño río que vemos allí es el río más river el pequeñito que concluye con el miami river y conforman uno solo con el mismo nombre de miami river bueno pues continuamos continuamos que creen bueno en esta tarde salimos de compras pero siempre hemos tenido la intención de venir a este lugar este hermosísimo lugar que mejor oportunidad que esta bueno amigos como se la están pasando espero que estén disfrutando este pequeño video que les agrade que se estén divirtiendo y bueno sobre todo y lo más importante bueno pues de nuestra parte es darles a conocer un poquito un poquito de lo que es la ciudad de Dayton la hermosísima ciudad de Dayton al fondo estamos viendo lo que es un puente naturalmente naturalmente y tradicionalmente con los arcos que siempre se han manejado aquí en Estados Unidos una estructura metálica a base de arcos conformada con arcos y bueno pues en este momento está cerrado no se puede transitar por él me imagino que posiblemente son cuestiones de mantenimiento o por seguridad puesto que en época de invierno el hielo es un poco desvaladizo y bueno quizás se pervea algún accidente pero que bueno en verano en verano ya estará totalmente abierto para que sea transitable por todas las personas y ustedes amigos como se la están pasando espero que en casita estén muy bien este video les está siendo agradable y bueno pues con la tranquilidad de Dayton Ohio nos despedimos de ustedes deseándoles que tengan una bonita tarde en casa nuevamente con familia y bueno presentándoles un panorama esplendoroso amigos nos estamos viendo en el próximo en el próximo en el próximo video ok que tengan una buena tarde hasta luego bye y no se olviden denle click suscribirse y por favor dejar sus comentarios hasta pronto chau